¿Cierras la boca pero algunos dientes no contactan entre sí? Haz la prueba. Mantén tu boca cerrada y pasa la lengua por tus dientes. ¿Has encontrado algún hueco en la parte posterior o anterior? Entonces, seguramente tienes mordida abierta. Un tipo de maloclusión que se puede corregir mediante una ortodoncia en caso de los niños y con una cirugía en caso de personas adultas. Pero que la palabra cirugía no te quite el ánimo. Tú también puedes pasar de esta sonrisa a esta otra. Te voy a contar cómo. Soy el doctor Alejandro Piñeda, especialista en ortodoncia. Bienvenidos a Ferrus y Bratos. ¿Qué es la morida abierta? Normalmente, la falta de contacto afecta a caninos e incisivos. Pero también puede darse atrás en molares. Por tanto, los síntomas de la morida abierta están muy claros. Un espacio visible entre las piezas. ¿Pero por qué se produce? Aunque hay causas que no se pueden evitar, como las relacionadas con la herencia genética, el origen de la morida abierta está influido en gran medida por los hábitos adquiridos durante la infancia. Uno de ellos es la succión del pulgar o el uso prolongado del chupete. Por eso, conviene prestar atención a estos hábitos y consultar con un odontopediatra en caso de detectarlos. Así, podemos evitar los problemas asociados a la morida abierta, que son los siguientes. Alteraciones en el habla. Una persona con morida abierta no puede pronunciar los fonemas correctamente, pues la lengua no puede posicionarse como debe. Dificultad para comer y masticar. Al no haber contacto entre las piezas, una persona encuentra bastante difícil comer con normalidad, por ejemplo, un bocadillo. Problemas respiratorios. El paciente tiende a respirar por la boca, pues le resulta imposible cerrarla por completo. Trastornos en la articulación temporomandibular. El resultado es una alteración no solo a nivel dental, sino también en el plano esquelético. Pero si ya tienes morida abierta diagnosticada, ¿qué soluciones hay? El tratamiento varía según si hablamos de un niño o de un adulto. Hasta los 11 años de edad más o menos, los huesos de la boca están en desarrollo. Por eso, podemos modificar su posición y tamaño y guiar su crecimiento. Por tanto, a través de una ortopedia infantil, es posible solucionar la morida abierta. Sin embargo, en personas adultas ya no podemos actuar de esta forma, pues el desarrollo óseo ha concluido. Entonces, ¿hay solución? Lo hay. Un tratamiento combinado de ortodoncia con cirugía ortognática. En estos casos, es necesario realizar una intervención para cambiar la posición y o tamaño de los huesos de la cara. Este tipo de tratamiento tiene tres fases. La primera es realizar una ortodoncia para conseguir que los dientes estén en la posición adecuada respecto a las bases óseas. Una vez conseguido esto, se procede entonces a la intervención. La cirugía ortognática la realiza de forma interna, así que no quedan cicatrices visibles en la cara. Esta operación la realiza un cirujano maxilofacial, que trabaja de forma coordinada con un ortodoncista. Tras unas tres o cuatro semanas, que es el tiempo que suele durar el posoperatorio, volvemos a continuar con el tratamiento de ortodoncia para conseguir la correcta alineación, nivelación y oclusión de los dientes. ¿Hay alguna alternativa a la cirugía ortognática? Es cierto que la solución más efectiva y con la que se consigue un mejor resultado pasa por la cirugía ortognática. Sin embargo, hay casos más leves que permiten valorar la opción de hacer solo la ortodoncia. Aunque no se consigue un resultado óptimo, sí que permite mitigar las consecuencias de esta maloclusión en cierta medida. Eso sí, ten en cuenta que es tarea del especialista determinar si en tu caso es viable optar por este método en lugar de realizar un tratamiento combinado. Aún existiendo esta posibilidad, piensa a largo plazo y cómo va a mejorar tu calidad de vida gracias a la cirugía ortognática. Ahora ya lo sabes, morder bien es posible y con un tratamiento que mejorará no solo tu aspecto, sino también tu calidad de vida. No lo dejes pasar más tiempo y consulta con un especialista qué opciones hay para conseguir una sonrisa funcional. ¿Tienes mordida abierta pero tienes alguna preocupación sobre la cirugía? Cuéntame cómo es tu caso e intentaré darte las orientaciones que necesites. Si te ha resultado de utilidad este vídeo, te doy las gracias por darle like y te invito a suscribirte al canal para no perderte ningún contenido acerca de cómo mejorar tu salud bucodental. Nos vemos en el próximo vídeo.